Los seres humanos en vez de gastar en armas y en la destrucción ¿Por qué no lo gastan en la ciencia y en el arte? Todo ese dinero de las guerras se vio empleado en la ciencia A veces sabíamos los seres humanos de donde veníamos ¿Qué hiciste el universo de la frontera? ¿Cómo llegarán a haber más polinesios? A veces el universo de la frontera ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!